La gloria de Jehová Que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria He aquí el Señor derrama sobre las naciones su espíritu He aquí el Señor derrama sobre las naciones su espíritu Su gloria, su gloria Misterio, el amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Radamés Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales El Dios bueno, generoso y fiel Que guarda su verdad para siempre Que se complace en tener misericordia En ese Dios que hemos creído el único, el eterno Te saludamos, te bendecimos a ti, a tu casa Y te deseamos lo mejor en Dios y en su fidelidad Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios Que Dios te bendiga Amén Bien mis amados, vamos a la palabra de Dios Mateo capítulo 6 Los versículos 9 y 10 y el 33 Dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Dice el 33 Más Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os Serán Añadidas Hace meses estamos estudiando la vida del reino Y estamos fundamentando los mensajes en esta porción bíblica En el Padre nuestro La oración llamada modelo Pero que Es más que una oración modelo Es una revelación De las prioridades de Dios Que también deben ser nuestras prioridades Como dice ahí Santificado sea tu nombre Encabeza la lista Porque es lo más importante Que el nombre de Dios sea santificado Se ha glorificado Sea representado Dignamente De acuerdo a su carácter Y a su naturaleza También El deseo De Dios Y de todos los santos Es que venga el reino de Dios Y según Jesús Cuando viene el reino de Dios Las cosas se hacen en la tierra Como se hace en el cielo Amén O sea debe Debe Todo aquí debe ser Como se hace arriba Cristo vino a eso Vino de allá A traer el reino de allá Del cielo A la tierra Para que la tierra Viva de acuerdo al cielo Amén Así que estamos estudiando Acerca de la justicia En la vida del reino ¿Por qué? Porque Según la predicación de Jesús La justicia Representa La esencia misma del reino El reino de Dios Está basado en la justicia Hemos Hemos leído Que Aún a Jesús El reino de Jesús Se caracteriza por la justicia Cristo es llamado El rey De justicia Es llamado Jehová Siqueno Jehová Justicia Nuestra También Dice que El centro De su reino Es centro De justicia Dice que Su trono Es un trono De justicia Y que el cimiento De su trono También Es Justicia El padre El padre le dice Al hijo Por cuanto Amaste la justicia Y aborreciste La maldad Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Hay un énfasis Muy especial En toda la Biblia Acerca de la justicia La Biblia habla De la justicia Que es Según la ley Hemos leído Un pasaje Deuteronomio 6.25 Que dice que Dice Ustedes harán justicia Cuando ustedes Guarden cuidadosamente Todos los mandamientos Del Señor La justicia Según la ley Es vivir La ley de Moisés Los diez mandamientos Y el Pentateuco Lo que te he escrito Las leyes de Dios Estatutos Juicios Los preceptos Etcétera Etcétera Pero Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo La palabra justicia Tiene una connotación Mucho más amplia Y hemos estudiado Que justicia Es todo aquello Que representa a Dios Justicia Es Un atributo de Dios Pero justicia Según Las enseñanzas bíblicas Es todo lo que representa Y está en armonía Y es consecuente Con el carácter La naturaleza de Dios La manera de Dios Pensar La manera de Dios Ser La manera de Dios Actuar Por eso yo resumí Por lo que estudiamos Que justicia Es todo lo que Dios Es Todo lo que Dios Dice Y todo lo que Dios Hace Entonces Yo puedo Y quiero que vayamos A hablar hoy Un poquito acerca De la redención De la redención Porque Hablé La vez pasada Quizás no soy un orden Pero me dejé guía Por el Espíritu Y hablé del nuevo nacimiento Y yo Y leímos Que En Cristo Jesús Dios viene A hacernos De nuevo Hay una nueva creación En Cristo Jesús ¿Por qué Dios Crea al hombre nuevo En justicia? Porque el viejo Perdió la justicia Cuando pecó Entonces El hombre nuevo Es creado En justicia Más adelante Después que hable Del aspecto De la redención Ustedes verán También Porque ahí yo quedé La vez pasada Que El fruto Del Espíritu Es la justicia Usted dice Pastor Pero la Biblia dice Que el amor Es lo mismo Todo lo que es De Dios El amor es justicia La santidad Es justicia La verdad Es justicia Todo atributo De Dios Es justicia Porque la justicia Es el atributo De Dios Que abarca Todos los demás De hecho Quiero decirles algo Una sola vez Dice la Biblia Que el amor Es fruto Es el fruto Del Espíritu Ahora Mira Ya que estoy ahí Por el Espíritu A ver como Dios Nos guía Y nos bendice hoy Porque miren Miren ustedes ahora Las veces Que la Biblia Llama Habla del fruto De la justicia Vamos a leer varios textos Nada más aquí Para que ustedes vean Muy bien Miren Vamos a leer Para ahí En un orden A Filipenses 1.11 Me lo van proyectando ahí Rapidito Para no tener yo Que leer mucho Filipenses 1.11 Llenos Llenos De frutos De qué De justicia Que son por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios Frutos de qué De justicia Yo puedo detenerme En cada texto Y puede ser que en el futuro Lo haga Pero ahora lo que me interesa Que ustedes vean Que el hombre nuevo Es justicia Porque fue creado Fue vestido De Tiene la imagen Del que lo creó Según Según Colosenses 3 Y fue creado En justicia Y santidad De la verdad Amén Ahora Miren ustedes Para seguir leyendo Véanse conmigo A Hebreos 12.11 Hebreos 12.11 Lo tienen Dice Es verdad Que ninguna disciplina En el presente Parece ser causa De gozo Si no de tristeza Pero después Da fruto Apacible de qué De justicia A los que en ella Han sido ejercitados Justicia Otra vez Fruto de justicia Yo te puedo decir Amados Pero voy a bajar ahí Porque ese no es el tema Mijo Y solamente quiero Que ustedes vean Una cosa Amén Entonces Por eso Nos hace Nacer en él Nos da su imagen En el hombre nuevo Y nos da Y nos da el fruto De la justicia Como hemos leído En esos textos Nos da el fruto De la justicia El hombre nuevo Practica la justicia Porque fue creado Según Dios En justicia Y santidad De la verdad Juan dice Juan dice Que el hombre nuevo Ama porque es Nacido de Dios Dice Juan También Que el hombre nuevo Ama porque es Nacido de Dios Dice que el hombre nuevo El hombre nuevo No practica el pecado No peca Ni puede pecar Porque es nacido De Dios Amén El hombre nuevo No nosotros El nuevo El que está en nosotros No nosotros El que está en nosotros Amén En otras palabras Si usted se guía Por el hombre nuevo Y usted se somete Al hombre nuevo Y anda en el Espíritu Usted no practica El pecado Pero no es usted Sino el hombre nuevo Que está en usted Que usted le obedece Que es el Espíritu Santo En ti Amén Muy bien Entonces Eso en cuanto Al nuevo nacimiento Ahora Voy a hablar Un poquito acerca De 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 la redención Muy bien Quiero que vayan Vengan conmigo a Romanos En el capítulo 1 De Romanos Romanos capítulo 1 Dice El versículo 16 Y 17 Romanos 1 16 En adelante Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Escuchen el 17 Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Dile un aplauso Señor Amén El evangelio Como mensaje Como revelación De Dios En Jesucristo Revela La justicia De Dios Vamos a estudiar Un poquito Según lo que Pablo Enseña Pero Para explicar Por qué El evangelio Revela La justicia De Dios Miren En los capítulos 1 y 2 De Romanos El apóstol Pablo Expone Que tanto Judíos Como griegos Son culpables Delante de Dios Los gentiles Porque No tenían La revelación De Dios Se apartaron De Dios Viviendo En En toda Corrupción E inmoralidad Y depravación Como dice Dice ahí Viviendo en concupiscencias Vamos a leer Un poco Para que entendamos Ahí habla De De judíos Y griegos Los griegos Eh Eh La cultura Griega Era la dominante En el mundo Greco Romano Y los judíos Naturalmente Es el pueblo De Dios Donde nació Jesús Y Pablo Dice que Tanto Los paganos Que no conocían A Dios Eran culpables Delante de Dios Porque cometieron Injusticia Y los judíos También Aunque conocían A Dios No vivieron De acuerdo A la ley Por eso También Eran pecadores Noten ustedes El versículo 18 Porque la ira De Dios Atención La ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que tienen como injusticia La verdad Muy revelador La ira De Dios No solamente El evangelio Revela La ira De La Revela La justicia De Dios Sino Que la ira De Dios Revela Desde el cielo Toda impiedad E injusticia De los hombres La ira De Dios Viene como consecuencia Revela Que Dios Que Dios Que Dios Está irado Todo lo que Hay en el mundo Revela La ira De Dios Que Está esperando La ira De Dios Todos los hombres Merecían la ira De Dios Porque todos Vivían Como dice ahí En impiedad E injusticia Acuérdense que Injusticia Es pecado Y todo lo que Es contrario A la mente De Dios A la naturaleza De Dios A la voluntad De Dios A la conducta De Dios No solamente La ley Escrita Dice Porque lo que De Dios Se conoce Es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Y dicen Porque las cosas Invisibles De él Su eterno Poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Los hombres Todos son culpables Delante de Dios Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Embanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Hicieron necios Y cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Se está hablando Como los hombres Que conocían Al Dios Invisible Creador Perfecto Comenzaron a adorar Otros dioses Desvirtuaron a Dios Adorando Lo que Por naturaleza No es Dios Adorando Imágenes De animales Adorando Las estrellas De la luna Los reptiles Las aves Porque Cada pueblo Adoraba Dioses Raros En la India Solamente Los hindúes Adoran 33 mil millones De dioses Ahí adoran A ratón A la rana A todo el mundo Hermanos Aquí Al mono Si A la vaca Ese Ese Y lo único En el mundo Es el cordero 33 mil No digo 33 millones 33 mil 33 mil Dioses Es increíble El dios Mosca No de verdad Belsebú Es el dios Mosca Dagón Es el dios Pez Era un pez La mitad Era pez O sea Eso es Es una Aberración Porque eso No solamente Es una creencia Eso desvirtúa Lo que es dios Eso es injusticia Dice el versículo 24 Por lo cual También dios Los entregó A inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de dios Por mentira Diga injusticia Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos De los siglos Adoran a maría A petra A Raimundo Y a todo el mundo A San Caralampio Pero menos a Dios Menos a Dios Dice el versículo 26 Por esto Dios Los entregó A pasiones vergonzosas Los entregó Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es Contra la naturaleza De igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En la civia Los unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío El homosexualismo Que no es solamente Pecado La Biblia lo llama Abominación Contra Dios Fíjense Adoran Lo que por naturaleza No es Dios Y luego Cambian el sexo Para actuar Como animales En contra De la naturaleza Quieren hacer otro sexo Lo llaman El sexo X Quieren promulgar Una ley Donde los Prohibido a los padres Decirle a un bebé Ni eres niña Ni eres varón Cuando tú crezcas Tú decides El sexo No lo decide nadie Porque le da la gana Con la naturaleza Tú vienes con el sexo No hay que decidirlo Está decidido Amén Amén Si tú naces Con diabetes No significa Que es natural No es natural Que los hombres Nazcan con diabetes Que lo tengan En los genes Es natural Pero no Que nazcan así Todas las personas Que nacen Con discapacidad No es natural Algo mal funcionó En el cuerpo Algo mal funcionó Pues cuando alguien Inventa un sexo Que no existe Está mal funcionando No importa En que usted se va Ni en la fe Del creador Ni en la evolución Ni en nada Que usted se va No hay manera De justificar Lo justificable Dios le llama Dios le llama Injusticia Le llama Injusticia Porque todo lo que No está en conformidad Con la revelación De Dios Es injusticia Y dice el versículo 28 Miren que la vida Le llama extravío ¿Cómo le llama ¿Cómo le llama la Biblia? Recibiendo en sí mismo La retribución De vida A su extravío Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente ¿Cómo? Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados De toda injusticia ¿Cómo dice? Estando ¿Cómo? Atestados De toda injusticia Están llenos De injusticia Porque en justicia Todo lo que es Contrario a Dios Y ahí hay una lista No solamente El homosexualismo La fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores de males Desobedientes a los padres Necios Desleales Sin afecto natural Implacables Sin misericordia Quienes habiendo Entendido El juicio De Dios Que los que Practican Tales cosas Son dignos De muerte No solo las hacen Sino que también Se complacen Con los que lo practican Y hasta promulgan Leyes para justificarlos Pero un día Dios se va a sentar En el juicio Y yo quiero ver Las cortes supremas De los países Viniendo a decirle Al creador Lo que es correcto Y lo que no es correcto Porque créanme hermanos Que no hay un solo Tonto ni necio Que crea Lo que ellos mismos Están diciendo Ni ellos mismos Creen en esas tonterías Es política solamente Política solamente Pero no importa En que se basan Dios ha pasado Por alto Toda la ignorancia En estos días Que hagan lo que quieran Pero mi Biblia dice Que Dios traerá Toda obra A juicio Sea buena O sea mala Amén Amén Y como les he dicho A ciertos Ateos Que son muy Actanciosos Y yo les digo El problema No es que tú No crees en Dios El problema Es que Dios No cree en ti Ese es el problema Tú crees que Dios Va a dejar de existir Porque tú no lo creas No seas tonto Si tú dices Que naciste Por una casualidad Biológica Porque hubo una explosión Pues Dios también Se hizo por una explosión Porque si tú Se pudiste hacer solo Como Dios Que hizo todo No se va a hacer Por favor Dios es eterno Dar un aplauso al Señor Amén Amén Que terrible Yo existo Y Dios no existe Decía Descartes El filósofo Pienso Luego existo Si pienso Existo Si yo existo Pues el que me hizo Existe Y si estoy tan tonto Que creo que me Que me hice Por una casualidad Entonces ¿Por qué Dios No se pudo hacer Por una casualidad? Si tú Tú te hiciste Que un simple mortal Por una casualidad ¿Por qué Dios No se puede hacer Por una casualidad? Estoy hablando Animalmente De acuerdo a sus A sus mentes Depravadas Son tan tontos Que viendo la realidad La niegan No hay más ciego Que el que no quiere ver El hombre Niega a Dios Porque está rebelde El hombre Niega a Dios Porque se quiere Eximir De la responsabilidad Moral Que tiene Con su creador Amén Pero no importa El escapismo Que use Filosófico Inmoral Injusto Político No importa Al final de cuentas Hay un creador Y traerá Toda obra a juicio Amén Y ese creador Envió a su hijo Al mundo Y Cristo murió Por todos Y todos somos malos Delante de él Y no hay nadie bueno Dice la Biblia Ni siquiera uno Y todos dependemos De la misericordia De Dios Y nadie se va a condenar Por ser pecador Así lo dijo Jesús Nadie va a ir al infierno Por ser pecador Si no porque La luz vino al mundo Que es Cristo Y amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Nadie se va a perder Por estar enfermo Con la enfermedad Del pecado Si no porque En Cristo Dios Ha elaborado Una medicina Y rehúsan tomársela Pero para aceptar El regalo De Dios Hay que reconocer Que soy pecador Que ahí está el problema Ahí está el problema Que cuando yo quiero vivir De acuerdo a mi extravío Invento un montón De mentiras Para autoengañarme Pero eso no va a cambiar La verdad La injusticia No cambia La injusticia No cambia La justicia La mentira No cambia La verdad La verdad Es verdad Aunque nadie la viva Amén La verdad Es verdad Aunque nadie la viva Si el hombre Que fue creado A la imagen De Dios Y que es Un ser pensante Es capaz De creer En lo absurdo Con tal de rebelarse Contra su creador Problema del hombre Ya Dios Como padre Como juez Hizo lo imposible Para salvarnos Sacrificando en la cruz A su hijo La luz Vino al mundo Dios Ha pasado por alto Como dice el apóstol Cuando predicaba La palabra En Atenas Ha pasado por alto La ignorancia De los hombres Pero hoy Anuncia Un juicio A través de Jesús Invita a todos Los hombres Que se salven Y que lleguen Al conocimiento De la verdad Porque va a juzgar Al mundo Un día La salvación Es seria Muy seria Lo que hace grande La salvación No fue tanto El precio Que se pagó Sino Quien lo pagó Quien lo pagó No nos dejemos provocar Creamos en el poder Del evangelio Si yo Quiero un perverso Y tú Y todos Somos perversos O sea Pastor Pero Te era un perverso Yo me convertí a los 16 años Nunca toqué mujer Ni biografía Ni nada Pero un perverso Porque la Biblia dice Que yo no soy Pecador Cuando peco Yo soy pecador Aunque no peque Yo soy perverso No porque soy perverso Sino porque nací perverso Así que nadie Nadie puede decir Es que yo nací así Todos nacimos ladrones Asesinos Criminales Y no Nosotros no pecamos más Porque no tenemos oportunidad Si hay que justificar a la gente Porque nació así Entonces a los ladrones Hay que justificarlos Mañana se van a levantar Los pedófilos Diciendo Es que yo soy así A mí me gustan los niños A mí me gusta Tener relaciones Con los niños Yo nací así Desde niño Tengo esa tendencia Por eso Van a poner una ley Para justificar esa Aberración ¿Cuánta gente dice Desde niño Tengo un instinto asesino? Pues entonces Hay que justificar eso Mata Porque yo siento eso Yo nací así Todos nacimos malos Así como usted puede domar A un león A una bestia salvaje Eso es lo que hace Eso es lo que hacemos Socialmente Domamos A nuestra naturaleza animal Pero si la sueltan Hermana Usted desde niño Lo están Espera ¿Cómo te frenan a ti? Porque hay leyes Que te dicen Que si hace esto Te meten preso Y usted está frenado Pero si usted Si no hubiera ley Hermano Si no hubiera ley Que nos castigara Son muy pocos Los que vivieran Más o menos Considerados Con los demás Dios mío ¿Quién es que no sabe Que somos bestias Salvajes? Y cuando alguien Hace algo bueno Porque lo aprendió De Dios Porque lo aprendió De Dios Amén Y digo bueno Entre comillas Porque si ya pasa Por nosotros Deja de ser bueno Porque ya está Contaminado Aún nuestras Buenas obras Hay que pedir perdón Por ellas Porque están bien Contaminadas Con malas intenciones Con malas motivaciones Ay Que Dios Tenga misericordia De nosotros Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Así dice la Biblia Amén Amén Capítulo 2 1 Por lo cual eres Inexcusable Hombre Y todos los hombres Son culpables Delante de Dios Tanto judíos Como gentiles Ya Todo el capítulo 1 Habla de De que todos los paganos No tienen excusa Delante de Dios Porque Dios Se ha revelado En la naturaleza Eso es lo que dice El apóstol Desde el origen Se ve Que Se ve Como dice ahí Las cosas invisibles De su eterno poder Se hacen ver Desde la creación De modo que son Sin excusas Delante de Dios Y después habla De los judíos Entonces Desde el 9 En adelante Habla que no hay justo Ni siquiera uno Dice que pues El 3 9 Somos nosotros Mejores que ellos En ninguna manera Pues ya Ya hemos acusado A judíos Y a los sentidos Que son los paganos Que todos están Bajo pecado O sea bajo injusticia Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque A Dios Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro Y abierto De su garganta Con su lengua Engañan Veneno de áspices Debajo de sus labios Su boca está llena De maldición Y de amargura Sus pies se apresuran Para derramar sangre Quebrante y desventura Hay en sus caminos Y no conocieron Caminos de paz No hay temor De Dios Delante de sus ojos Pero sabemos Que todo lo que La ley dice Lo dice a los que Están bajo la ley Para que toda boca Se cierre Y todo el mundo Dice todo el mundo Quede bajo el juicio De Dios Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado En otras palabras Frente al juicio De Dios Todo el mundo Tiene que callarse La boca Nadie puede Defenderse Ni Ni exponer A legato Ni defenderse Delante de Dios Todos somos culpables Porque todos Somos injustos Pero gracias Están dadas A Dios Por Jesucristo Amén Dale un aplauso A Dios Amén Escuchen ahora Estas palabras Finales Pero ahora Right now Ahora Ahorita mismo Aparte de la ley Porque es imposible Que el hombre Sea salvo Por la ley Porque la ley Representa la justicia Y la ley Requiere y demanda Que la vivamos Perfectamente O sea Sin pecar Ni siquiera En un pensamiento En toda la vida Y eso nadie Lo puede hacer Por eso está loco El que piensa Salvarse por sus obras O justificarse Por sus obras Por eso dice Aparte de la ley Porque el hombre Cumpliendo la ley No va a poder ser salvo Porque Dios Requiere lo perfecto Y el hombre No se lo puede dar Por eso tiene que valerse De lo que Cristo hizo Dice Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado Que cosa Que es lo que se ha manifestado Que es lo que se ha manifestado De que estamos hablando De la justicia de Dios Comenzamos leyendo El 1.17 El evangelio Revela La justicia de Dios El apóstol Pablo Expuso Toda la escritura De que todos los hombres Son injustos Delante de Dios Desobedientes Y malos Y depravados Y que tomaron El camino torcido Por eso todos son culpables Y nadie puede levantarse A defenderse Delante del juicio de Dios Y no pueden justificarse Por sus obras Porque Porque primeramente Sus obras son malas Segundo No pueden vivir Perfectamente De acuerdo A las demandas Perfectas de la ley Porque tienen Una naturaleza Depravada Y queriendo hacer El bien Hacen el mal Todos somos iguales Pero ahora Aparte de la ley O sea No por las obras Guardando la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En el Porque no hay diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Amén Que significa Ser justificados Amén La palabra Justificación Viene de justicia Justificación Es un acto legal Justificación Es lo que hace Un juez Cuando termina Un juicio Cuando declara A una persona Después de juzgarla Inocente Ser absuelto Ser libre En un juicio Porque es inocente En el caso De nosotros El juez Que era Dios No podía declarar Inocentes Porque todos Éramos culpables Amén Pero así como Abraham Dios le contó La fe Como justicia Ahora Dice la Biblia Que todo aquel Que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Y que Jesús Nos sustituyó Y que Jesús Si hizo justicia Jesús si vivió Perfectamente En armonía Con todo Con lo que es La ley escrita La ley en el espíritu Todo mandamiento Todo lo que es Carácter y naturaleza De Dios Sin pecar Nunca Ni siquiera En un pensamiento Fue el único Ser nacido De mujer Que fue justo El único El único Todos declararon Que él era justo Judas Que lo traicionó Después Con pesar Dijo Entregado El pecado Entregando Sangre Inocente Pilato Le dijo Aquellos que gritaban Crucifícale Crucifícale No encuentro En él Ningún delito Me lavo las manos Soy libre De la muerte De este justo Pilato Pilato Un desgraciado Político Vio lo que Hizo Era el novio Judas El traidor Ese pecado Entregando Sangre Inocente En la Y cuando estaba En la cruz Cuando estaba En la cruz Tanto el ladrón Reconoció Lo que era Jesús Y el soldado Dijo Cuando todo Temblaba Este hombre Es inocente Este hombre Es el hijo De Dios Justificación Significa Que en el juicio De Dios Todos los hombres Que son culpables Pero que han recibido Han nacido De nuevo Porque en el hombre Nuevo Que está la fe Nadie Nadie Nace Con fe La fe Es un don De Dios Que fue Depositada En el hombre Nuevo Que fue Creado Con la imagen De que lo Creo Que es Jesús Y que Fue Creado En justicia Y santidad De la verdad El hombre Nuevo Dice Juan Le puede Creer a Dios Puede Amar a Dios Porque es Nacido De Dios Puede Hacer justicia Porque es Nacido De Dios Cuando alguien Es nacido De Dios Puede tener Fe Para ser Salvo Primeramente Se nace De nuevo Y después Usted cree en Cristo Se arrepiente Y se convierte Pero lo primero Es nacer De nuevo Porque que no más De nuevo No puede ver Ni entrar En el mundo Ni en el reino De Dios ¿Se entiende eso? Entiéndalo Entonces Justificación es Que al final Del juicio Usted Yo lo Lo dramatizo Los que se han Bautizado aquí Y han Leí Y han Y han Escuchado Los mensajes Grabados Pues Ahí Dramatizo Lo que es Ser justificado Pero lo voy a hacer hoy Por amor a aquellos Que no han Escuchado esta historia Porque yo se lo pregunté A Dios Señor De que manera Ilustro Bíblicamente Y no con una definición Teológica Que es Ser justificado Ser justificado Es Ser declarado Inocente Siendo culpable Porque he creído Que Jesús Vivió Sin pecado Sustituyéndome A mi Entonces Eso funciona De esta manera Aquí tengo a Enrique Lo vamos a juzgarlo Como un ejemplo Nada más Dice que todos Compareceremos Ante el tribunal De Dios Todo el mundo Irá Yo todos Iremos Y nos presentaremos Allí Llega Enrique Y dice Y va a ser juzgado Y dice Y está el anciano De días allá Dios el juez Sentado en el trono Y cuando Ahí está el acusado Enrique ¿Cuál es tu apellido Enrique Que se olvidó Sánchez Entonces Enrique Sánchez Ahí Y viene la justicia De Dios Que es La fiscal La que acusa No porque sea mala Sino porque su trabajo Es Mantener la justicia En el reino de Dios Se levanta el fiscal Y dice Señor juez Pido la palabra Este hombre Enrique Sánchez Nació en pecado Fue concebido En pecado En el vientre De su madre Y desde que nació Es pecador Pero no solamente Nació en pecado Creció en pecado Vivió en pecado Y toda la vida Practicó el pecado Y según la justicia De Dios La paga del pecado Es muerte Por consiguiente Yo pido para él La pena máxima Que se ha enviado Al infierno Porque la paga Del pecado Es muerte Y eso es lo que se merece Pero Jesús Está al lado de Enrique Y dice El abogado defensor Señor juez Pido la palabra Dice Tiene la palabra Mijo Se levanta Jesús Y dice No vengo a contradecir La justicia De Dios Yo estoy de acuerdo Cien por ciento Mil por mil Lo que dice La justicia Enrique Sánchez Nació en pecado Creció en pecado Vivió en pecado Y es digno Del infierno Y de la muerte Estoy de acuerdo Pero antes De la fundación Del mundo Yo me ofrecí Por él Y el pacto Que yo hice Contigo Padre Es Que como Él no podía Vivir Sin pecado Yo dije Prepárame cuerpo Que yo lo voy a hacer Por él Él tenía que vivir Una vida Sin pecado Pero no podía Pero yo la viví Por él Él tenía que morir Porque la paga del pecado Es muerte Y yo en la cruz Morí por él Así que Tú demandabas dos cosas Para que él Fuese salvo Vivir sin pecado Yo lo hice por él Y morir Como paga del pecado Yo lo hice por él Así que Yo fui tratado Como Enrique Sánchez Fue tratado Y como yo fui tratado Como Enrique Sánchez Fue tratado Yo pido en este tribunal Que se le trate Como yo mereco ser tratado Entonces Jesús Le dice al Padre Padre ¿Cómo debo yo Ser tratado? Y el Padre dice Este es mi hijo amado En quien tengo contentamiento Amén Amén Entonces El juez se para De su trono Y dice Juzgando aquí A Enrique Sánchez De acuerdo a la justicia Del universo Debe ir al infierno Porque ha pecado Porque ha pecado Vivió en pecado Y la paga del pecado Es muerte Pero como él creyó En Jesucristo Y yo le cuento Su fe Como si él Hubiera vivido Sin pecado Porque al creer Que Jesús vivió Sin pecado Yo se lo cuento Como si él mismo Lo hubiera vivido Y le cuento La fe Como justicia Y lo justifico Por la fe En mi hijo Así que Enrique Por cuanto mi hijo Murió por ti Y vivió sin pecado Por ti Y te sustituyó A ti Y como Él fue tratado Como tú mereces Ser tratado Yo te declaro Como es mi hijo Inocente Libre de culpa Y heredero Del reino de Dios He dicho Caso cerrado Aleluya Amén Así hará Con los homosexuales Que se conviertan Con los mentirosos Que se conviertan Con los fornicarios Y adultos Adulteros Que se conviertan Con los crueles Y ladrones Que se conviertan Los perdidos Que se conviertan Él los lava Con la sangre De Cristo Y los trata Como Cristo Merece ser tratado Amén Hay personas Que me han dicho ¿Por qué Dios Me tiene que culpar A mí? Por un pecado Que yo no cometí Yo no estaba En el Edén La que pecó Fue Eva Y Adán No fui yo Y yo le digo Pero también Tú eres salvo Por alguien Que vivió Sin pecado Por ti Y alguien Que murió Por ti Yo no estaba Yo no estaba En el Edén Pero tampoco Estaba en el Calvario Pero él estuvo Por mí Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Dios me ve Me trata Me llama A su presencia Me declara Perdonado Justo Y me trata Como Jesús Merece ser tratado Amén Porque he creído Eso se ha justificado Por eso dice Aparte de la ley O sea Aparte de mis De mis obras Tratando de cumplir La ley Nadie se salva Por sus obras Sino por las obras De Cristo Amén Nadie Generalmente Nosotros no tenemos Problemas Para creer Que heredamos El pecado No tenemos Problemas Para creer Que deberíamos Ser tratados Mal Porque somos Pecadores Pero tenemos Dudas De ser tratados Bien Por causa De Cristo Saben ustedes Cuál es la justicia Que Dios Más aprecia No es la que tú Practicas En tu vida diaria Es tu fe Aferrada A Jesús No hay nada Que agarre Además a Dios Cuando tú te plantas Ahí De corazón A creer Que yo soy heredero Yo soy dueño Porque yo obedecí Yo viví sin pecado Pero como que yo Viví sin pecado Si Cristo lo hizo por mi Y es como si yo lo hubiera Esto es mio Esos 33 años Son míos Esa muerte En la cruz Yo moría Ya con Cristo Juntamente crucificado La cruz Tiene tres mensajes Cristo fue crucificado Por mi Ahora yo soy Crucificado Juntamente Con Cristo Y Cristo fue Crucificado En mi Los tres mensajes Los predica Pablo El apóstol Eso es lo que hay que creer Cuando el diablo Te acusa Tú tienes que decir No te pongas A defenderte A ti mismo El que se cree justo No se apropia De la justicia De Cristo Los fariseos Se querían buenos Jesús dijo Yo no vine a morir Por ustedes Porque yo no vine A salvar a justos Yo no vine por ustedes Ustedes son justos Ustedes ya van al cielo seguro Yo vine a morir Por los pecadores Eso quiere decir Que el que se cree justo El que se cree justo No va a necesitar a Cristo Pero se va para el infierno Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mi Amén Amén Quiero terminar ahí Mis amados Miren el 25 Dice el 24 Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Eso se llama Redundancia Pleonasmo En castellano Ahí hay una Hay una Hay una Redundancia Porque si es gratuitamente Es por gracia No Se entiendo Pero para que se entienda Dice Siendo justificados O sea declarados Inocentes En el tribunal de Dios Por lo que Cristo hizo Porque yo he creído En eso Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Con la mira Oigan bien Cuál es el propósito Con la mira Con el propósito De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es de la fe De Jesús Santo Dios Manifestar la justicia Desde Adán para acá No ha habido justicia Y dice Dios ¿Cómo la voy a manifestar? Y la manifestó Por 33 años En la vida de un varón Llamado Yeshua Ahí manifestó Su justicia Entonces Cuando Yo No oro Pero creo En aquel Que justifica Al impío Mi fe Me es contada Por justicia Y Dios Está manifestando Su justicia En mí Yo soy Jehová Justicia Nuestra Porque dice Primera Segunda de Corintios 5 21 Que el que no tenía Pecado Jesús Dios lo hizo Pecado Para que ahora Yo sea Justicia De Dios En Él Mirenlo ahí Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Que es de la fe Que es de la fe De Jesús Donde pues Está la jactancia Queda excluida ¿Por cuál ley? Por la ley De las obras No Sino por la ley De la fe Concluimos pues Que el hombre Que el hombre Es justificado Por fe Sin las obras De la ley O sea Sin obedecer No O sea No por su obediencia Sino por la obediencia De Cristo Es Dios Solamente Dios De los judíos No es también Dios De los sentiles Ciertamente también De los sentiles Porque Dios Es uno Y Él Justificará Por la fe A los de la circuncisión O sea Los judíos Y por medio De la fe A los de la incircuncisión O sea Los sentiles Luego por la Por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos La ley Porque la ley Fue complacida En Cristo La ley Fue cumplida En Jesús Si la ley No se quedó Sin su cumplimiento Cristo lo hizo Y porque Cristo Cumplió la ley Y la obedeció Y satisfizo la ley Y cumplió sus demandas Entonces Dios Pudo manifestar Su justicia Hasta que No se hizo la justicia No se manifestó La justicia Cristo hizo justicia Y se manifestó La justicia Amén Entonces amados La próxima vez Esto se llama La justicia Este tema se llama La justicia En la justificación Pero La próxima El próximo tema Va a ser La justicia En la santificación Porque Dios Porque Dios manifestó Su justicia Para que pasásemos El juicio De Dios Ya yo pasé El juicio De Dios Pero ahora Dios espera Que si me salvó Por causa De la justicia Yo sea Siervo De la justicia Y viva Para la justicia Dale un aplauso Señor Amén Amén Romano 6 Como es Que me salvó Del pecado Y continúo En el pecado No tiene sentido Si siendo yo Un pecador Me justificó Porque me Me regaló Me puso a la cuenta La justicia De Cristo Que es su vida Perfecta En armonía Con todo Lo que es La naturaleza La voluntad De Dios Como ahora Voy a seguir Viviendo en justicia Salvados En justicia Para vivir En justicia Diga Salvados En justicia Por justicia Para vivir En justicia Dale otro aplauso Señor Amén Este es el bendito Evangelio Que hemos creído Esta es la parte De la justicia Que más se ha predicado En la iglesia Yo no la voy a excluir Porque es lo más importante No hay justicia Sin Cristo Cristo fue El que hizo justicia Nadie hizo justicia Sino Cristo Pero en Cristo Podemos vivir En justicia En Cristo Podemos vivir En justicia Confiados En la justicia De Él Practicamos La justicia Que es la santidad De Dios Vamos a orar a Dios Lloro por ti Mi hermano Mi hermana Ruego al Señor Que esta palabra Se convierta en vida Para ti Que el Dios del Cielo Haga una obra transformadora En tu interior Que el Espíritu Santo Que vive en ti A través del hombre nuevo Que es Cristo Formado en ti Por la fe Ese hombre nuevo Obrando en ti Pueda No solamente Creer En lo que Cristo hizo Sino vivir De acuerdo A como Cristo vivió Porque para eso Viene el Espíritu Santo Para que La justicia Que hemos recibido En Cristo Jesús Gratuitamente Ahora Esa justicia Se haga vida En nosotros Y vivamos en la tierra Como se vive En el cielo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!